En el marco de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, el vocero de la Organización Armada de los Chotas dijo que la mesa de diálogo es un proceso que avanza con responsabilidad. La proyección es el sometimiento sociocurídico de quienes hacen parte de las bandas. Reconoce que a los niños y a los jóvenes se les deben dar oportunidades y no armas. También se refirió a quienes se encuentran en la zona rural, pues como voceros, están dándole la cara a la comunidad para decirles que la paz sí es posible. Aquí hemos venido a planear a sacar adelante Buenaventura, como decía el señor alcalde, por esas niñas y niños, para que ellos no vayan más adelante a coger las armas. Lo que estamos haciendo es una parte preventiva, porque ya hay unos jóvenes inmersos en el conflicto, hay que sacarlos, pero hay que sacarlos a darles oportunidades. Generando empleo para esos padres de familia, para esas madres de familia, para todas esas personas para que puedan darle un mejor bienestar a sus hijos. Educación, salud, deporte. Aquí queremos más otros cabús, que es el boxeador de aquí del barrio R9, que es un campeón mundial de Colombia y es de Buenaventura. Eso es lo que nosotros necesitamos, sentirlos orgullosos de ser bonaverenses. No es solamente ellos, es todo Buenaventura. Los médicos, las mismas personas, nuestros padres. Si ven a los niños haciendo algo malo, llamarle la atención, no dejar que la gente siga. Si no es llamarle la atención. Si hay que reprender a los muchachos, hay que reprenderlos. No eso que no, que a los muchachos no les puede pegar. Mentira. Aquí todos venimos saliendo adelante con golpe. Entonces, ¿por qué no les pueden pegar a los muchachos? Hay que reprenderlos y si no hacen caso, castíguenlos. En este marco, la base del diálogo está en la Constitución de la Ley 2272 de 2022, Ley de Paz Total, en su componente de diálogo socio-jurídico con bandas criminales de alto impacto, mientras avanza en el Congreso de la República el trámite de la Ley de Sometimiento a la Justicia de estos grupos. De esta manera, se va abriendo una gran oportunidad para avanzar en el proceso de reconstrucción de la paz urbana, lo que reclamaría responsabilidad y compromiso político y social de los partidos, gremios económicos, actores sociales, territoriales e institucionales para contribuir a pasar la página de la violencia en Buenaventura y lograr esa paz estable y duradera que permita construir nuevos escenarios de entendimiento y construcción compartida del proyecto de nación, con base en mínimos fundamentales de respeto por la vida y cultura democrática.